Tengo que aclarar una cosa porque ya le contesté a Ernesto, mi querido Ernesto Morales, amigo nuestro, amigo mío. Y tuvimos después unas conversaciones, nos intercambiamos mensajes de voz y qué sé yo, qué sé cuánto. Y me entero, yo también me entero, que ya Ernesto no es demócrata, que Ernesto se cambió para el Partido Independiente. ¿Ustedes sabían eso? Mi amor, Ernesto al ver que toda la chochera de Biden y todo lo mal que está el Partido Demócrata, Ernesto dejó de ser demócrata y se convirtió en Republicano. Digo, perdón, en Independiente, en Independiente. Y mira, esta fue su declaración inmediatamente después que Trump recibió un balazo en la oreja, que intentaron arrancarle la vida, asesinar al presidente. Sabemos que Ernesto es anti Trump, no le gusta Trump, le parece Trump peligroso. Él lo ha explicado mil veces, mil veces, mil veces, mil veces y está en su derecho de no gustarle. Ahora, no es un tipo fanático como Almora, ni es un tipo despreciable como lo puede ser Sacha Tirador. Es un tipo que a lo mejor tú no compartes su opinión, no te interesa compartir su opinión, le te molesta incluso su opinión sobre el tema Trump, pero no, no debe estar en el mismo saco. Y mira lo que le están mandando al pobre Ernesto, que me ha mandado esto y dijo, mira lo que te dije ayer. Porque pescado muere por la boca. Oye, ya están diciendo eres una mierda del carado demócrata comunista, maldito. Y te vamos a arrancar la cabeza gorda esa de puerco oriental. Ay, pero cuánto odio, pero esto quién lo escribió, un habanero. A mí me dicen, asesina. No, no, Lucy, dale tranquila. Ya está denunciado tu canal y cada vez que te vea, te voy a denunciar. Ah, esto es Alexi Valdés, porque quien denuncia canal es Alexi Valdés. Oye, Eloy de la Osa. Bájale cuatro osas con cuatro ositos, porque esto es una amenaza de muerte. Y si no estamos de acuerdo que amenacen y atenten contra los republicanos, como han estado haciendo los demócratas por todos estos tres años y medio, coño, no podemos repetir eso mismo que no queremos con otra gente. Y qué bueno que me enteré y te lo quería compartir. Ya no es demócrata. Ernesto, ya estás así, un poquito así. Ya te tenemos en el medio. Ya estás en el NIE. Ya saliste de uno para entrar. Oye, ya te tenemos en el medio. Ya lo que nos queda empujarlo para el Partido Republicano es nada. Nada, nadita, nada. Así que quería aclararlo porque como ayer le dediqué unos fragmentos para contestarle a Ernesto que no quería que yo como candidato político generalice a todos los demócratas, yo le expliqué que sí considero que todos los demócratas son responsables y que qué bueno que ya él no es demócrata para que no esté en el grupo de los responsables. Él no tiene la culpa porque él no está en ese partido, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí no lo he podido convencer para que vote por Trump. Pero sí me comentó que su familia va a votar por mí. Él vive en Pembroke, España, no puede votar por mí. Pero me confirmó que el hermano y la madre van a votar por mí. Así que estamos echados, Ernesto. Estamos echados. Si la familia vota por mí, tranquilo. Estamos echados. Es más, voy a pensar a ver en qué posición ahí puedo trabajar contigo en la alcaldía. Porque yo me tengo que también volver como María Elvira, demócratas y republicanos unidos para salvar Miami-Dade. Y yo tengo también tener ese babiné, porque si no, los demócratas no van a votar por mí. Esto va a ser con el machete en la mano. No, ninguna luz. Oye, Lucy, no me está metiendo miedo también, Ernesto. No deja ningún machete en la mano. Deja el discurso de odio. Deja todo. Lucy. ¿Tú crees que Clarita de verdad te va a pagar a ti el 10.8 ese? No, 10.8 no. 1.8. Y sí, me lo va a pagar. Oye. Compra leche. Compra leche. No. Ya. Lucy, está tranquila, vieja. No te metas más en las conversaciones. A mí no me importa que tú no me quieras a mí, porque yo tampoco te quiero a ti. Bueno, ya, Lucy, te despedimos con este aplauso. Ya, te fuiste. Siguiendo hablando.